ahí dándole con todo ya y eso bien está saliendo bastante carne y es duro miren los pedacitos pues van a ser tamal aquí se va a ser un delicioso tamalito de carne de chompipe verdad si o de guajolote o de pava como ustedes quieren llamar fíjate que te va bien luego la carne se ve más más coloradita ajá la carne se ve más coloradita no es blanco no es algo colorado algo rojito bueno pues ahí nos han acompañado marisol también estoy bañando al gallo está lavando el gallo si la palabra correcta es bañar o como es lavando el gallo lavando al gallo como que no voy bañando el gallo no igual sale siento yo si ves miren esa patita es para el mauri esto es para el mauri y para noel lópez miren una pata de gallina gallina de chompipe que se llama la marisol este no es los dos huichitos o sea que si es grande eso es grande jatuley de veras va otra vez a cortar también es cierto bueno pues está bien así tamaño o más grande o muy chiquito muy grande lo que pasa es que no es la gran masa si ese es el detalle mejor que volar el otro y ahí si ve le dieron ganas de comer eso hay que comer mira esa me encanta a usted si le gusta el chompipe a usted si le gusta el chompipe si ahí esta ahi esta mi esposa bien talladito todo nitido de dónde te va a caer también si es bastante ya ven ya va a salir unos 40 pedazos ah bien cuánto va a salir si le gusta el chompipe a usted si le gusta el chompipe sin casacas es lo que tiene con la cuchilla pidele un cuchillo pues aquí está el fuego ya se está preparando miren para sentar la olla donde se van a hacer los tamales ¿verdad? entonces eh ahí es de que se va a colocar las ollas y pues ahorita ya se está calentando el fuego y entre más fuego hay más rápido se coza el tamales ¿verdad? y que chilla pues y que chilla y que truen el cuchillo y que truen el cuchillo y que truen el cuchillo ah ya colocaron la olla miren amigos yo le estaba diciendo que iban a echar los tamales me equivoqué porque iban a echar la masa para envolver los tamales ¿verdad? pero en total de que ahí está listo ya todo para echar la masita y y hacer el recaudo también aquí en el mismo juego porque hay más espacio y hay más eh que hay hay posibilidades que arde más el juego ¿verdad? por el aire que está ventilando ¿verdad? ahí sí que es una bendición esa es la pechuga va su le y aquí le sacamos el pom ahhh el buche pues puro globo se miraba sí pues su mecha es grande eso sí es grandísimo ahí nos lo preparan en aquí en pinol en pinol yo la he comido en pinol en pinol en pinol todo eso bueno pues está echando el aceite ya ¿viste que le agarga la cebolla? cebolla hay que agargar la cebolla y pues echar la masa para que sabe sabor que haga sabor a la masa ahí ves el aceite crudo se siente feo el sabor ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ajá igual el chicharrón tiene que herver a la mano ahhh y si no herve no 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 hace puro vaya pues echaron la cebolla grillo 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 La cebolla va a estar aquí Y ya que no lo dejan salir, lo vamos a sacar Claro, lo vamos a sacar Eso es para el sabor Esa es una de las que te van a amar Que se pone el aceite El aceite es arriba Si, pues Es para salir Vaya, pues si ya huele rico ya Ya va Cuidado que te va a contar los dedos amor Si no Porque si no, está jodido Va a ser hermano De oculto De oculto No, hay que tantear Hay que tantear, así va a salir bastante pedazo Si Si Mira que bien ahí, no ves Ah, la cabeza La cabeza ahí en dorado Si no te estás quieto, así te va a quedar a ver Pues la hacha Jajaja Jajaja Así lo van a dejar cuando va a ir a ver mucho bikini Jajaja 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 A su mese Estas quietas, así te mató, Baja Todo, todo, todo tieso, Baja Tienes, Baja No tiene gordura Bien, hay gordura No, no tiene más No, no tiene Solo el pescuezo está ahí Va a negrear el aceite Sí, hay bastante carne Miren amigos, invitados Ahí todos los seguidores que vengan a comer Pavo, pavo el tamal Pavo el tamal Sí Ya salió Sí, le da sabor No, hombre, ahí sí que es riquísimo Sácalo, pues Este es el El pizqui Sí, pues Bueno Bastante carne y ahí por supuesto Ahí están preparando el otro también Tal vez unos 45 pedazos Por ahí va Más seguro que sí Pero esa sí, esa pierna sí es grande Es bien Huelacha ¿Será que ha hecho un pipo yo, bueno? Puro, creo yo Va a salir cuánto tamal? Un, dos, tres, cuatro Seis samal Seis samal, le va Ahí está el otro, eh Sí, pues Desierto Ya está haciendo la masa la masita ya está quedando nítido y que héroe es cierto ese es lo bonito que hay que disfrutar mientras estamos en vida ya no se puede si eso si es cierto si ahi van esos chiquitos ah esos son chompipes guajolote chiquito si puede estar bien ahi va entonces nos vamos a ir despidiendo adiós adiós